Muchas gracias y yo creo que hablo en nombre de todos los presentes con un doble agradecimiento. En primer lugar a la Universidad de Salamanca, en la persona de su rector, de Ricardo Rivero, por cedernos estas magníficas instalaciones que hoy aquí nos acogen en el octavo centenario de la universidad y a la ciudad de Salamanca que hoy nos acoge en la persona de su alcalde. Hemos estado paseando por las calles con los directores generales de las comunidades autónomas de España, están casi todos que se han quedado absolutamente nuevamente maravillados de las excelencias de la ciudad de Salamanca y ahora tienen la oportunidad de conocer al alcalde, que lo generalmente algo tiene que ver con esas excelencias. El hecho de que se nos ceda esas instalaciones tiene un doble mensaje. Primero, estamos aquí justo en el octavo centenario de la Universidad de Salamanca, del año 1218, la primera de las universidades de España que ininterrumpidamente han realizado su tarea desde aquel momento y la decana de las universidades iberoamericanas. Aquí se ha hablado del derecho de gentes, de los estudios de la Escuela de Salamanca o de la primera gramática española y sin esas cuestiones hoy no podríamos estar hablando del derecho del trabajo y de la influencia del empleo y de las empresas en la vida de la gente. Y estamos en el aula Miguel de Unamuno. Y Miguel de Unamuno, lo hemos visto antes, pues tenía escritos sobre muchas materias, porque fue muy prolífico, pero entre ellos sobre los derechos en el mundo del trabajo y también sobre la importancia de la especialización del trabajo y la distribución de tareas, lo que podría ser la industria 2.0 de aquella época. Fue un precursor de esa industria, posterior ya a la máquina de vapor y justo anterior de lo que vino después la robotización, esa industria 3.0 que estamos ya en sus fases finales. Y por tanto, hablar hoy aquí en esta sala, Miguel de Unamuno, y hablar del mundo del empleo y del trabajo es algo especialmente emotivo. Y hoy, con la presencia de todos ustedes, se refleja la importancia de la coordinación en esta materia. Aquí al menos están tres tipos de instituciones que son esenciales, si hablamos de la seguridad laboral y de las enfermedades profesionales. En primer lugar, las administraciones públicas. Y aquí hay tres administraciones que yo quiero relatar, empezando por la Administración General del Estado, Francisco Javier, el director general del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, que representa a la Administración del Estado y que representa también al conjunto de los inspectores de trabajo que hoy aquí nos acompañan. Veo muchos inspectores de trabajo y muchos de ellos de muchas provincias de Castilla y León y de España. Y en su nombre también quiero saludar especialmente al responsable de la inspección de trabajo en Castilla y León, Javier Calderón, por la autoridad que tiene, no solamente por la responsabilidad, sino por el prestigio que yo creo que he reconocido en el conjunto de España. La segunda administración son las administraciones de las comunidades autónomas. Y yo agradezco especialmente que los directores generales de tantas comunidades autónomas hayan dado hoy cita aquí para compartir experiencias, para escuchar criterios. Nosotros venimos también en Castilla y León con la voluntad de aprender, pero también con la voluntad de contar aquello que estamos haciendo, entre ellos el programa Universitas, y yo estoy seguro que aparte de disfrutar de la noche salmantina, van a disfrutar de esa experiencia también de colaborar y de mejorar la coordinación de todas las administraciones públicas en la España también, que es de coordinación y de colaboración. Y lo tercero, permítanme que haga una referencia especial también a los propios trabajadores de la Junta de Castilla y León, en la persona que la representa a todos ellos, de amparo la directora general de Trabajo y Prevención de Derechos Laborales, que estamos en su casa, porque ella vive aquí, en Salamanca, y que nos acoge a todos nosotros, y veo a personas de la Junta de Castilla y León, de todas las provincias, que tiene que ver con este área. Un segundo área también esencial y fundamental en este trabajo son los agentes sociales y económicos. Sin ellos no podría entenderse, no solamente por lo que representa, representan a los trabajadores y empresarios, sino también porque los accidentes se previenen en el mundo de las empresas, donde ellos, a su vez, tienen presencia. Y por eso agradezco especialmente a los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT, de UGT y Comisiones Obreras, a Faustino Temprano, a Vicente Andrés, y al secretario general de la Confederación de Empresarios de Castilla y León, a David Esteban. Y he visto también a algunas personas que he saludado antes de esas organizaciones. He visto a Emilio, he visto a Azucena y a Ana Seila, que también están entre todos nosotros, y que su aportación es imprescindible porque nosotros aquí abordamos también las estrategias en materia de prevención de riesgos laborales del diálogo social. Nuestro plan de empleo no se podría entender sin un eje fundamental en materia de prevención, porque es un plan en materia de empleo, formación, conciliación de la vida laboral y familiar y prevención de riesgos laborales. Y el tercer eje fundamental es la universidad. Y nosotros hemos querido compartir estas ideas, estas políticas, con quien mucho puede aportar, que es la universidad, y por eso agradezco a la persona de su rector, de Ricardo Rivero, pero también de su vicerector, que colaboró activamente en la puesta en marcha de este programa, de Enrique Cabero, y veo también a, estaba por ahí Julio, que ahora le veo, que aparte de impulsar esta celebración del octavo centenario, es profesor del ramo en la universidad y tiene también muchísimos conocimientos en esta materia y les agradezco de verdad. Hace un año, justo aquí en la ciudad de Salamanca, presentábamos en colaboración con la universidad este programa y lo hacíamos en colaboración con las cuatro universidades públicas de Castilla y León. Asistieron en aquel momento los cuatro rectores de las universidades públicas de Castilla y León y asistíamos también dos consejeros, el consejero de Educación y el consejero de Empleo, impulsando esta iniciativa. No siempre es fácil juntar una materia no estrictamente del ámbito educativo a los rectores de las universidades públicas que quisieron implicarse personalmente en este programa. Y también impulsábamos hace justo un año, en junio, también del año 2017, otro programa que era muy importante en materia de empleo con las cuatro universidades públicas. También ahí tuvimos a los cuatro rectores, que es la oficina del egresado emprendedor, donde también tiene mucho que decir la universidad. Son dos caras de la misma moneda, la prevención de los riesgos laborales y las enfermedades profesionales y el impulso del emprendimiento y de la vocación emprendedora entre los jóvenes universitarios. Ahí nos dirigíamos a esas 30.000 personas que en Castilla y León están en alguno de los últimos cursos de sus estudios académicos de la universidad y que la vocación empresarial es fundamental, el que se pudiera despertar y también que se pueda asesorar para que tenga éxito en el futuro. Son dos tareas esenciales que van de la mano. Y hace un año impulsamos este programa. Hemos tenido la ocasión de presentarlo luego, posteriormente, en el resto de las universidades públicas, también con la presencia y con la implicación de los rectores, y donde buscábamos básicamente tres ejes que son los que nos puede aportar la universidad pública. En primer lugar, que todos los universitarios de Castilla y León, de las universidades públicas, sea cual sea su titulación académica, tengan formación en materia de riesgos laborales. Porque los riesgos laborales solamente afectan a las cualificaciones de carácter técnico, las personas que trabajan luego con máquinas o que parece que tuvieran más riesgos en el trabajo, sino cualquiera que fuera su formación, pues puede haber riesgos desde el punto de vista de la ergonomía, posturales, etcétera, que son especialmente importantes que cualquier ciudadano universitario de esta comunidad conozca. En segundo lugar, porque queríamos impulsar las titulaciones técnicas para que la formación de especialistas posteriores en materia de prevención de riesgos laborales hiciera que tuviéramos un buen conjunto de personas especializadas en la materia que luego pudieran respetar y trabajar dentro de las empresas para impulsar esas tareas. Es verdad que las personas más mayores en el mundo de las empresas tienen la ventaja de que por su experiencia quizá tengan menos riesgos en algunas materias, pero los jóvenes sin duda conocen mejor las nuevas tecnologías y pueden impulsar desde el origen determinadas cuestiones que mejoran la prevención. Ahí las universidades tienen un papel esencial como lo queremos estar extendiendo, que lo hacemos en el ámbito también de la formación profesional y de la enseñanza no universitaria. Y en tercer lugar, la investigación, porque se está fortaleciendo la investigación universitaria en esta materia en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, porque es verdad que no siempre es fácil que los estudios universitarios investiguen sobre algo tan árido como puede ser la prevención de riesgos, y aquí estamos favoreciendo e impulsando la formación e la investigación en esta materia, porque es verdad que con la configuración de nuestra comunidad no tenemos profesionales especialistas en todas las áreas, en todo el territorio, pero sí tenemos alguien en cada área en alguna parte de nuestro territorio. Y por eso es muy importante que si tenemos una dificultad en cualquier provincia de Castilla y León, en cualquier donde tengamos un especialista universitario o no universitario, que conozca este área para poderse formar, para poder actuar, para poder ayudar. Esto es, en definitiva, lo que ustedes hacen, y yo por eso les quiero agradecer su trabajo y su presencia. Las instalaciones son excelentes, la ciudad es maravillosa, y yo espero que el trabajo que ustedes puedan realizar esté a la altura de lo que la universidad y también la ciudad nos aporta. Por eso, gracias por su presencia, y también gracias a todos ustedes por su trabajo. Muchas gracias. 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 Gracias.